Chicos, Carmen Furiosa, ¿qué les pasó? El caso número 9 de la mañana. ¿Por qué viste las cosas que dijo... ¿Cuál? Santiago Bal, de ella, que no tiene que pedirle disculpas, que ella tampoco se lo va a dar, que eso. Y que quiere hacer una obra de teatro los tres juntos. ¿Quiere hacer una obra de teatro? Bueno, eso no le preocupó nada a Carmen. Lo que le preocupa es que le pedí perdón y todo eso. ¿Qué dijo Carmen? Es un desagradecido, que Dios lo perdone. Está indignada, Santiago, si vos pensabas que ibas a hacer una obra de teatro con vos, No, olvidar.